Supervisores y capacitadores electorales contratados por el Instituto Nacional Electoral provenientes de Atoyac, Benito Juárez y Tecpan participan en un taller de capacitación para fortalecer su actuación en el actual proceso electoral. Este taller de capacitación es llevado a cabo por el tercer consejo distrital del INE con sede en Cihuatanejo que abarca desde Coyuca de Benítez hasta Coguayutla. Por lo largo en distancia de este distrito, el INE decidió realizar esta capacitación en el campus del Aguagro en Tecpan aglutinando a los capacitadores y supervisores de Atoyac, Benito Juárez y Tecpan con un total de 63 capacitadores y 10 supervisores. De manera simultánea este taller también se realiza para los capacitadores en Coyuca de Benítez, Cihuatanejo y La Unión donde también a los participantes se les instruye sobre la forma de invitar y motivar a los ciudadanos que van a resultar seleccionados como funcionarios de casilla para la jornada electoral el próximo 1 de julio. La vocal distrital del Registro Federal de Electores, Silvia García Leal, es la encargada de llevar a cabo este taller en Tecpan con la participación activa de supervisores que han trabajado en otros procesos electorales quienes comparten sus experiencias y vicisitudes que se les podrían presentar a los nuevos supervisores y capacitadores en el proceso electoral actual. De igual manera, el consejero distrital José Ángel Barrientos Navarrete habló sobre la importancia de este taller a nivel distrital y el papel de los consejeros electorales en las actividades como la supervisión de los lugares donde se instalarán las casillas electorales. Mira, en este momento se está realizando el taller de capacitación para supervisores y capacitadores electorales con sede aquí en Tecpan de Galeana. Déjame comentarte que no es la única sede, se está desarrollando este curso de manera conjunta en todos los municipios del distrito, desde Coahuayutla hasta Coyuca, donde tenemos la representación de cada uno de los consejeros. Asimismo, también están los vocales de la Junta Distrital. Te comento que nos hemos distribuido de tal manera para estar en todas las sedes. Es la Unión, Jesús Guatanejo, Petatlán, Tecpan de Galeana, Coahuaca de Benítez. Y estamos realmente supervisando que se toquen todos los temas, que nuestros capacitadores y supervisores electorales tengan todas las herramientas necesarias para llevar un trabajo adecuado, que la ciudadanía se sienta también cómoda al recibir a estos capacitadores, que el trabajo se desarrolle en armonía. Queremos que estas elecciones sean totalmente claras, y por ello que la gente esté bien informada a través de los capacitadores y supervisores electorales. Este taller de capacitación inició el pasado lunes 26 de febrero y concluirá este viernes 2 de marzo. Entre los temas que se abordan están las etapas del proceso electoral, el padrón electoral y listo nominal de electores, las diversas autoridades electorales y sobre los delitos electorales. Reporto para Cd6 Noticias, Gina Cierra. Gracias.